¿Habéis visto que vídeo más chulo? ¿Vosotros también queréis saber cómo se hace esto con vuestra cámara Insta360 One R? Pues podéis hacerlo muy fácilmente con el programa InstaStudio 2019 y ahora mismo os voy a enseñar cómo se maneja No os perdáis nada, ¡dentro vídeo! Tenemos que ir a la página de Insta, insta360.com Vamos a la sección de descargas, Downloads Elegimos la cámara, la One R Y aquí vemos que podemos bajar las aplicaciones para el móvil tanto para iOS como para Android El firmware de la cámara para actualizarlo manualmente y las aplicaciones de escritorio para Windows y Mac con el número de versión y las novedades También tenemos el third party software que son plugins para Premiere, para hacer reframe y el VLC lo que nos permite es ver los vídeos 360 Descargamos la aplicación de Mac, en mi caso y empezamos con la edición Lo primero, quiero enseñaros las preferencias de InstaStudio Esta es la versión 3.4.4, la última versión que hay Especial para la cámara One R Si vamos a preferencias veremos que podemos Tenemos unas ciertas opciones para aceleración de hardware y que vaya un poco más rápido En caso de miscelánea donde podemos elegir cuántas exportaciones a la vez queremos hacer Lo que vamos a hacer ahora es elegir un vídeo para poder editar Vemos que tenemos un vídeo de módulo 360 Hay tres, dos, uno por cada lente y el tercero, el LRV, es un vídeo de visualización que ocupa mucho menos Nos podemos coger y arrastrar los dos de las dos lentes o una sola lente porque el programa va a reconocer el otro Y nos abre con la vista flat del vídeo 360 En este caso podemos ver las propiedades para que nos demos cuenta de la resolución del vídeo los frames el bitrate con que se ha grabado es una forma de verlo la fecha la versión de la cámara que teníamos cuando lo grabamos y la propia cámara Bien, lo primero que vamos a hacer es recortar el vídeo para que empiece y acabe donde nosotros queramos Podemos situarnos donde queramos que empiece arrastrar este marcador o simplemente darle a este botón para que nos vaya a donde tenemos el cursor Lo mismo para el final Vamos a hacerlo un poco más corto para que luego la exportación sea más rápida Podemos hacer más grande o más pequeña la línea del tiempo En este caso lo voy a hacer un poco más grande ya que el vídeo es más pequeño Con este botón vamos al inicio del vídeo Y aquí podemos elegir las vistas que tenemos disponibles Esta sería la vista natural Natural View Tenemos la vista por default que es el Fish Eye Lente de pet Bola de cristal Crystal Ball Y Tiny Planet Pequeño planeta La famosa vista que a todos nos gusta Vamos a ir a Natural View por ejemplo para que nos podamos mover por el vídeo Y os quiero enseñar pues las diferencias que hay entre las diferentes opciones del panel En primer lugar El Flow State Stabilization Si lo quitamos vemos que es terrible No estabiliza nada Como es lógico Si lo activamos vemos una diferencia brutal La estabilización es perfecta Lock Direction Lo que hace es que se queda siempre mirando a donde está apuntando la primera lente aunque luego podamos hacer reframe Y si no lo activamos pues se va siempre cambiando y rotando la vista También tenemos el Stitching el cosido En este caso no tengo nada puesto en la cámara solo por lo tanto normal Si tuviésemos los protectores de la lente utilicemos Lenguards o si tuviésemos las fundas de buceo las otras opciones Lo dejamos en normal Y luego las opciones de cosido de optimizado está el Dynamic Stitching que viene por defecto y hay que dejarlo El Aerial Edition es para el drone y el muy importante es el Chromatic Calibration Os voy a enseñar la diferencia para que veáis que aquí mejora mucho el cosido al activar esta opción Las opciones de audio el True Audio lo podemos desactivar Vocal Enhapment para mejorar cuando se habla y el Background Noise Reduction para quitar el ruido de viento por ejemplo Vamos a exportar dando este botón Vemos la resolución que está 5.7K Elegimos el códec en este caso el H.265 aunque por incompatibilidades a lo mejor preferís usar el H.264 Elegimos el nombre Hay que decir que el H.265 tiene un poquito mejor de calidad probablemente y ocupa la mitad pero puede ser incompatible con ciertas cosas con ciertos software o con ciertos ordenadores más antiguos Vamos a elegir localización para guardar el archivo También el BitRail lo elevado al máximo posible para retener toda la información y lo que hacemos es una exportación y esperamos vamos a esperar a que acabe Una vez acabada vamos a abrir la carpeta donde se ha generado nuestro archivo que es un MP4 que podemos abrir con un reproductor cualquiera por defecto en el ordenador y vemos que se ve con la vista equirectangular Si queremos ver cómo queda podemos utilizar el VLC que lo podemos desbajar de la página de Insta y el propio VLC va a interpretar el vídeo y nos lo va a permitir mostrar en 360 y girar a nuestro gusto como podéis ver aquí Tenemos más opciones para poder visualizar el vídeo podemos utilizar YouTube podemos utilizar Google Fotos entre otros En este caso voy a subir el vídeo a Google Fotos y una vez que esté subido Google Fotos lo reconocerá como vídeo 360 y podría visualizarlo y girar y moverme en el vídeo como yo quiera También lo podemos subir a YouTube y YouTube lo va a reconocer directamente no es necesario inyectar ningún tipo de información como se pueden ver en otros vídeos porque si es exportado con el programa de Insta lo vamos a ver perfectamente en 360 grados como vais a poder ver una vez que acabe la exportación vamos a abrir el vídeo en YouTube al principio tarda un poco en procesarlo por eso tenemos que ser un poco pacientes y esperar a que YouTube lo reconozca vemos que ya lo ha reconocido y poco a poco irá aumentando las opciones de visualización hasta el 5K una pequeña nota es que podéis añadir un logo en el stitching en el cosido podéis hacerlo en más grado más pequeño y hacerlo personalizado dando a Change vamos a aprender cómo se hace el Free Capture básicamente de un vídeo 360 vamos a hacer un vídeo plano un vídeo normal donde elegiremos cómo se va moviendo la cámara y que queremos que enfoque en cada momento aquí tenemos las mismas opciones que antes exactamente las mismas podemos cambiar lo que queramos y lo importante que tenemos en este caso son los Keyframes entonces vamos a ir al principio del vídeo vamos a apuntar donde queremos que mire y vamos a pulsar el botón de Keyframe este botón que es como una mira en amarillo nos genera un Keyframe vemos el puntito aquí tenemos una serie de opciones podemos elegir exactamente el momento en el tiempo en el que queremos que esté vamos a poner 7 segundos en vez de 7,8 bueno en este caso tengo que poner 8 porque el vídeo empezaba en el 7 vemos que se cambia directamente el punto podemos elegir el Pan Angle que básicamente va girando la cámara de izquierda a derecha Tilt Angle lo que va a hacer es subir arriba o hacia abajo Roll Angle lo que va a hacer es girar hacer un movimiento de Roll es el siguiente parámetro es el File of View aquí podremos que aparezca más o menos imagen en pantallas como un zoom al igual que en la distancia que es el siguiente valor podemos avanzar en el vídeo y añadir más keyframes e ir cambiando como la cámara va a ir girando según avanza el vídeo podemos elegir el momento exacto vamos a elegir el segundo número 10 voy a cambiar ahora que mire hacia adelante y seguir añadiendo keyframes y la cámara va a hacer una transición entre los dos keyframes que tengamos y va a moverse sola para ir de la posición inicial a la posición final B indicada por los keyframes que estamos poniendo podemos en cada keyframe cambiar la vista en este caso podemos utilizar Tiny Planet la lente de pez lo que vosotros queráis aquí podéis ser creativos hasta más no poder seguiré añadiendo keyframes para hacer una pequeña edición del vídeo viendo como cambian las distintas vistas y como podemos ir girando y haciendo cosas chulas con la cámara cambiamos ahora vista natural y lo que vamos a hacer es un pequeño efecto de zoom añadimos otro keyframe y lo que vamos a hacer es utilizar el campo off para darle un acercamiento y cuando esté moviendo la imagen parecer que es un zoom tipo doling en el siguiente en el siguiente keyframe vamos a volver a la visión normal para que vuelva al campo de vista estándar y haremos que la cámara en los últimos segundos del vídeo vaya girando de nuevo para acabar enfocando hacia atrás esto es un simple ejemplo no es nada profesional simplemente para que veáis que hay un montón de opciones de creatividad vamos a acabar con un tiny planet y si damos play al vídeo veremos que va haciendo todas las transiciones que le hemos dicho de un keyframe a otro una cosa importante que podemos ajustar aquí y no tenemos en la app de móviles son las transiciones estas barras que van entre un punto keyframe a otro si las añadamos nos dará unas opciones para modificar el tipo de transición vemos que podemos ir desde que empiece más rápido que vaya más lento que vaya más lento que vaya más rápido que vaya rápido y lento al principio y al final y en el medio vaya lento depende del tipo de edición que queramos hacer aquí podemos utilizar nuestra creatividad y cambia completamente la transición entre los puntos utilizando estas opciones os aconsejo encarecidamente que lo utilicéis porque realmente se nota podéis incluso señalar varias a la vez dejando pulsado botón control en windows o comand en mac para añadir la misma transición a todas o a un grupo de varias igual con los keyframe podéis seleccionar uno o varios para modificar las propiedades a la vez a varios puntos o para borrarlos podéis cambiar la vista podéis cambiar la vista ratio 1-1 tema instagram facebook podéis elegir el formato que mejor os venga depende de donde lo queráis publicar 4 tercios y en este caso a mí el que me interesa es el de 9-16 perdón 16-9 que es para youtube veis como puedo elegir lo que os decía antes un keyframe y borrarlo se borraría la transición entre los dos keyframes puedo elegir varios a la vez y los puedo borrar los puedo modificar y lo mismo con las barras de las transiciones puedo elegir varias a la vez modificarlas o borrarlas una vez tengáis el resultado final como queréis le damos aquí para exportar guardamos cambios vemos que la resolución es de HD 1080p lo que vamos a hacer en mi caso es elegir el el codec H265 podéis elegir el 264 y ocupará más pero es más compatible subo el bitrate a tope podéis elegir el color plus en mi caso no me gusta como queda prefiero hacer la edición en otros programas la edición de color el color plus es un algoritmo de corrección de color que utiliza Insta pero a mí no me convence damos nombre y localización y hacemos la exportación una vez que esté hecha podemos abrir el fichero y con cualquier reproductor veremos que nos abre un vídeo normal y corriente con las modificaciones del reframe que hemos hecho y todas las vistas a Tiny Planet y demás vamos a subir este vídeo a YouTube simplemente para que veáis que nos lo va a reconocer en 4K y lo podríamos visualizar perfectamente y compartir a través de YouTube una vez que esté subido vamos a poder hacer el vídeo tener en cuenta que para vídeos 4K normalmente YouTube tarda bastante en procesarlo y que nos dé la opción de que se vea en 4K de momento solo sale 1080 pero en unos minutos saldrá 4K solo yo comentaros que también podéis cambiar las vistas el ratio podemos elegir uno a uno depende de donde lo queramos publicar Instagram historias de Facebook para todo tipo de formatos tenemos aquí opciones 4 tercios como vemos y el que nos interesa a nosotros o el que me interesa a mí en este caso es el de 16-9 para YouTube aquí también podemos hacer fotos elegir la vista que queramos por ejemplo las famosas vistas de Tiny Planet cuando la tengamos darle al botón de Snapshot darle nombre y ver dónde la queremos guardar y crearemos muy fácilmente a partir del vídeo una foto Tiny Planet o cualquier otro tipo de instantánea que queramos así es como quedaría el resultado vamos a editar ahora un archivo en 4k con el módulo 4k como vemos como solo tiene una lente solo nos genera un archivo lo arrastramos a nuestro Insta Studio para importarlo y aquí ya lo podemos visualizar en este caso vamos a ver las propiedades también para ver todos los aspectos que contienen al archivo como veis el bitrate es de 75,90 los frames por segundo que se ha utilizado y la resolución del propio archivo a su vez también podemos ver toda la información de la cámara el firmware que se utilizó y demás aquí al igual que hacíamos en el vídeo anterior también podemos acortarlo a la medida que queramos lo voy a dejar cortito en esta ocasión para que sea una exportación rápida las opciones que tenemos en este caso son de vista de ultra wide wide lineal y largo no es necesario que lo definamos a la hora de grabar lo podemos hacer en postproducción en un programa como habéis podido ver la estabilización vemos que se nota mucho también en el módulo de 4k la dejamos activada y el sonido podemos elegir lo que más nos guste podemos hacer una foto igual que hacíamos antes de este vídeo 4k dando el nombre y lo guardamos y aquí como no es un vídeo de 360 es un vídeo plano normal no podemos hacer reframing entonces lo vamos a hacer directamente en la exportación para que nos lo genere un vídeo de mp4 que podemos editar con cualquier otro programa como vemos es 4k podemos elegir el codec que queramos elijo el 265 en los bitrate siempre lo pongo todo lo que pueda no me gusta el color plus por eso lo dejo desactivado y el color se lo corrijo normalmente con el premiere y ya podemos exportar una vez exportado podemos abrirlo para ver como se vería como es un vídeo normal podemos abrir cualquier reproductor que tengamos y ya veríamos que tenemos nuestro vídeo 4k como habéis visto es un programa bastante sencillo no tiene ninguna complicación y con este tutorial deberéis ser capaces de poder editar vuestros vídeos en el ordenador sea sea Windows o ya sea Mac sin ningún tipo de problema para poder subirlos o compartirlos en vuestras redes sociales espero que os haya gustado si es así por favor suscribiros y dar a la campanita y os veo en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!